Venga, ¿sabéis lo que es un pentágono o no? Álvaro, ¿qué es un pentágono? ¿Una figura? ¿Un polígono? De cinco lados. Igual. ¿Os suena el pentágono de Estados Unidos? ¿Dónde está la CIA y eso, no? Pues allí están todos los espías americanos, están en el pentágono. Un edificio en forma de pentágono, por eso le llamamos el pentágono. Son una creatividad, vamos. Entonces, un pentágono tiene un radio, que es esto. Vamos a suponer que mide 10. Y luego, la línea que va desde el centro hasta la mitad de un lado, se llama apotema. Y va a medir 8 en este caso. Entonces, en este problema me piden que calcule el perímetro y el área. Para calcular el perímetro tengo que saber cuánto mide el lado. ¿Vale? ¿Cómo calculo el lado? Pues me cojo este triangulito, que lo tengo pinchuito. Me cojo este triangulito. Si esto mide 8 y esto mide 10, vamos a llamarle esto X. Y por Pitágoras, la hipotenusa, que es de A al cuadrado, tiene que ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Lo he hecho pinchuito. Porque paso el 64 restando. Y me queda raíz de 36, que es 6. ¿Vale? Así que, ¿cuánto mide el lado de pentágono? No. 12. Mide el doble. Este cachito mide 6. Entonces, esto mide 12. Nada más fácil que calcular el perímetro, como tiene 5 lados iguales, sería 5 por 12, 60. ¿Vale? Y el área de un polígono regular, ¿os lo sabéis o no? La fórmula del área de un polígono regular es perímetro por apotema partido 2. Aquí ya tenemos el perímetro, que es 60. La apotema es 8. O el apotema. Y esto da 240. ¿Fácil o no fácil? Si ya es más fácil, revienta. Pentágono. Ahora vamos a hacer un examen.